Música 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 Aves a la moba Kwendekwa irasa ipiro Música Pinta piña Iso birijo Ipo ahora saño Ijagüe Se abamba Iye popa Oyo navy Iba O pensar U pintelo Iye Yye Máboh Hija, pues a ella Hay cuatro naces que van a culpados a hacer Se le culpa a mi que eres ya equivocada Ningún seré Nacerá y huiwi mi vida A gata se mombere Oye, queja goto para que por no que suele saber Va e pasa y pota ve Donde vaya y vota este pe Hay corangüeñe mga supe Amor piche de cobre Música El amor como una sombra Hija y sacuñe O antes bailará Eres mora Y puse de hui Un perecuno o mi Otro intempermete A se vean hace porque Hay como señores Música Y a pecupe ser ella A y coja no anda buen A y panene de pensar Peñaña pecado mal Música No imene o buen haite Penderes hay como polava A hace años que abrantaba Anda que ven y fijare A pensar windere que Postrado seco en bada, la cera y fui mi mi amada Ajata a que perder Leyece a baranda vez, apuyante peise a javi 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 Adiós, trigueña, yucu, jareta, tuypa, jaitepi Ocuta como de siempre, sepura en el brazo Y caturoñongatú, como recuerdos sagrados Si se ninguno despreciado Ajata mamonbirú Único de la Mesa LALIBIU Música Se besominte, se alimento Se cuatriante, cosa más que Música Se cuatriante, cosa más que Música Se cuatriante, cosa más que Música Música Se llaman de repente Te adoraron del un deseo Música 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 Carreteros y yo ajá, cuñá, joré, joré Cero bailo, yo jazá, sembo adiós, yo hay ti Ambo yo ame, se cupú, moriaco, regalo y tepe Ajá, pepe, te y cigarro, motimbo, poca, mimi Ay, peca, se cuatea, ay, puzo, serenón, depe Aúpe, ya bojasá, una y gato y baje, sagí Caballuro, si yo ajá, en la jae, y baisa, guipora Guara, cuñá, 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 cuñá Y por la gente en la de Pai, hoy me voy a irte a ver el pozo de tu padre, mi amor, a que se hace a la de Pará. Daja, ay, que me trataste, andaje, ya, y se cuateare, a la de Pai, 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 se cuateare, a la de Pai. Y por la gente en la de Pai, se cuateare, a la de Pai. Y por la gente en la de Pai, se cuateare, a la de Pai, se cuateare, a la de Pai, se cuateare, a la de Pai. Eta, ay, que me hacia, que me cuateare, a la de Pai. Ponce, pome, tvi, se cuateare, a la de Pai, se cuateare, a la de Pai. Y por la gente en, Johnson, 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 Johnson. ¡Gracias! 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 Tu cuerpo hermoso, bien modernado, Pope Guareixa coillapopú. Que Dios te ha dado para ser luego, reina hechicera, por arero. Ofrenda mía, beña paloma por tu belleza sea pura por amor. Tu bello nombre quiero que sepa de mi memoria ando Jehová Ofrenda mía, bella paloma, por tu remisa sea pura vez Tu bello nombre quiero que sepa de mi memoria ando Jehová Nilpa dorada, naciente aurora, eres la brisa primaveral Siempre tus ojos, siempre fulgura, bello lucero coge en botar Adiós celeste, mi reina amada, adiós admirada angelica Todo el misterio en ti se anida, querida Miriam, joya ideal Adiós celeste, mi reina amada, adiós admirada angelica Todo el misterio en ti se anida, querida Miriam, joya ideal Después de tanta ilusión, llegó su punto final Oye, agarra y bolsoncito, derecho a la terminal Buenos Aires, peojo, y regresón doy cual Esperanza, mi ojellaba, ojora, mundo voy Usaba lo caro, doctrina, japeojo Mita mio mono, ojo, ojo, emisimimi Hacera tu niewimi, quinten nañe embelezar Ai mo'howi co'huerecó Por ahí, cuce benguara A las diez de la mañana Oñe Epecuípe Iñe Emeo Anuncia El Eudora Ucojahue Eres de Ferreromané Zamblaró a pehaya Mitacverá catujjig Eres de Orañ anderecha La campana o repica O siri cereza Y sonido pjejig O sensitivity manigote Muñem y marangatú A eleляhuanda topa Ipecuímpví Icaritã cerezara Buenos Aires, guío, mensaje por andaje Ayer me hubiera siete, ayer me hanga y subí Ayer me hubiera siete, ayer me hanga y subí Ayer me hubiera siete, ayer me hubiera siete Ayer me hubiera siete, ayer me hubiera siete Ayer me hubiera siete Ayer me hubiera siete, ayer me hubiera siete Ayer me hubiera siete, ayer me hubiera siete Ayer me hubiera siete, ayer me hubiera siete ¡Gracias! Música 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 Con mi guitarra sigo cantando, sacame y cojanderera con mi Por tu ingrata hoy recordando, aquella dicha cuñata ahí Y hoy ya sigo por el camino, ajaje, cabo, consuelo na' Pero tu nombre y tu cariño, sacame y hoy tan lejos de tu cariño, se dañó mi maico abuelo Entre los bosque, entre los bosque, entre los bosque ya escondido, hay como caco y cereza Desde entonces mi triste ausencia, neco la sola, veito a tu Pasan las horas, pasan los días, neaña cuere, me hace bailar Cuando mi carta, cuando mi carta, cuando mi carta llegue en tu mano, lele, cueva y potaere, sufriendo triste, tan separado, nembora y jugo y bomburete Aquí termino ya mi palabra, y paja y teman gole, después de mucho amor jurado, cojan a hueñan en mora y jugo Suspe wisdom Música 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 Música